Uno de los tantos rumores que surgieron en el video de hace apenas unos días, en donde repasamos los diferentes sondeos y confirmados en el mercado de los argentinos, fue el rumor que apuntaba que Molina no iba a ir a la Juventus, sino al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Hoy sabemos, está muy avanzada la cuestión, posiblemente cuando veas este video ya está confirmado. Por eso vamos a hablar. ¿Es algo para preocuparse? ¿Es algo que le viene bien al futbolista? ¿Cómo afecta el fichaje de Nahuel Molina por Atlético de Madrid a la selección argentina? Es una de esas tantas noticias que por supuesto podés encontrar en la aplicación de OneFootball, esa app que tenemos descargada, por supuesto que nosotros en el canal trabajamos a partir de ella, porque muchos de los rumores que van surgiendo aún no se le pueden llegar a pasar, pero con la aplicación tenés ahí las notificaciones, tenés muy presentes las diferentes novedades, y claro, nos permite seguir la actualidad de las principales ligas europeas y de todo el mundo. Por eso OneFootball es la aplicación fundamental para descargar, la vas a encontrar en el link de la descripción, por supuesto descargala y seguir la actualidad de tus jugadores preferidos. Lo quería la Juventus, lo quería el Atlético de Madrid, pero finalmente uno de ellos dos se terminó por llevar al lateral argentino, que todavía me acuerdo cómo lo criticaban a Nahuel Molina en su momento, cómo cada vez que lo elogiaba en el canal o decidía ponerlo en algún once por sobre Foyt y Montiel, por ejemplo. Había muchas críticas, había muchos ataques respecto a este jugador, y es algo que pasó con todos, pasó con Depol, pasó con Dibu Martínez antes de ser titular, pasó con absolutamente todos. El otro día, por ejemplo, me acordaba cómo el tema de Lisandro Martínez, ¿no? En Twitter Argentina, para los que no tienen Twitter, hay una comunidad muy grande de analistas tácticos, o sea, de gente que se dedica a analizar los partidos. Y había una crítica muy frecuente en su momento, en 2019, 2020, que decía que Lisandro Martínez era agrandado por aquellos que seguían el análisis táctico en Twitter, o sea, como que era un invento de los tuiteros, y hoy está en Manchester United. En el caso de Molina pasó algo similar, las críticas no se hicieron esperar. Ante cualquier mal partido que podía llegar a tener, Nahuel Molina era muy criticado. Y mirá hoy, o sea, está en uno de los principales equipos de España, pero también lo quería la Juventus. Y en medio de todos los rumores, claro, la Juve tenía sus problemas, ¿por qué? Porque la Juve está en ese momento en donde tiene que vender a De Ligt, no porque quieran ellos, sino porque el futbolista se quiere ir. El candidato es Bayern Múnich, que se hablaba de ofertas realmente muy altas en dinero, pero que no satisfacían las necesidades de la Juventus. Entonces, para poder ir a comprar al mercado, primero tenían que vender a un futbolista tan importante como De Ligt. Y además de eso, había una imposibilidad más que hacía que la llegada de Nahuel Molina, que sonó durante mucho tiempo en Juventus como un fichaje importante, prioridad, se hablaba mucho de la posibilidad, es que tienen a Danilo, a De Siglio y a Cuadrado los tres en la posición. Los tres con diferentes características y roles, por supuesto, cantidad de minutos muy diferente. Pero claro, para poder traer un lateral derecho más, un carrilero derecho más, tenían que por lo menos vender a uno de esas tres opciones que tienen. Esto no pasó, la Juventus tampoco tiene demasiada economía como para poder fichar. Recordemos, llegó Pogba, además Di María llegó gratis, así que el gratis nunca es un fichaje, pero digamos llegó libre, así que tampoco tuvieron que pagar la ficha puntualmente. Y la falta de cash, con esto que decía De Ligt, afectaba mucho la posibilidad de que Nahuel Molina termine por llegar a la Vecchia Señora. Pero es algo que nos marca un poquito lo que fue la temporada de Lex Udinese, ¿no? Porque en este caso Molina fue uno de los grandes futbolistas que podemos encontrar en el calcho de la temporada 21-22. Uno de los defensores más goleadores de las cinco grandes ligas europeas, pero además uno de esos jugadores que sorprendió a muchos que no lo tenían, y que mostró principalmente en faceta ofensiva cosas de los más interesantes. En un equipo que la realidad terminó en mitad de tabla, algo que es muy habitual en Udinese, pero que con diferentes argentinos en los últimos tiempos, como es el caso por ejemplo de Musso en su momento, de De Paul por supuesto, y en el caso de Molina ha encontrado figuras sudamericanas que los ayudaron a seguir sacando puntos y evitar por supuesto las zonas más bajas que uno supone serían los lugares más adecuados para el nivel del equipo en alguno de sus partidos. Jugó 35 partidos la temporada pasada, convirtió 7 goles y asistió en 2. Fue fundamental principalmente en faceta ofensiva, aunque en lo defensivo le fue bastante bien, tampoco es que no defiende, que no hace nada, pero él mismo lo reconoció en una entrevista con este canal en donde dijo, la verdad en la faceta defensiva es lo que más debo mejorar, pero de todas maneras venimos haciéndolo bien. Y la verdad es que lo creo, o sea, creo que en intercepciones, despejes, la ubicación que tiene, la verdad es que en el retroceso que hace, lo viene haciendo bien, no está mal en ese sentido. Pero claro, un futbolista también tiene sus cuestiones más prioritarias. En este caso Molina es más específico de sacar ventaja en la ofensiva. Y en medio de este tema, digamos, de todo lo que rindió, de todo lo que hizo en el calcio, apareció Simeone. Es un entrenador que viene siguiéndolo hace rato, hace un buen tiempo se viene hablando del vínculo entre el Atlético de Madrid y del Cholo y por supuesto Molina. Y empezaron las preocupaciones porque muchos tenemos ese recelo con el técnico argentino de cómo usa a los argentinos. Porque claro, Ángel Correa es gran figura del torneo en que terminan saliendo campeones de la Liga Española y a la siguiente temporada casi no juega o juega muy poco o es suplente en muchos partidos. Rodrigo de Pol llegó como una gran figura, siendo un gran futbolista en la selección argentina y mostrando su gran rendimiento de la mano de Scaloni. Y en lo que es el Atlético de Madrid tuvo tres partidos malos e inmediatamente lo sacó, lo dejó de utilizar y recién volvió en lo que fueron los últimos tres partidos de la temporada donde mostró un gran rendimiento en ascenso. O sea, terminó la temporada en su mejor rendimiento y siendo uno de los cuatro futbolistas de campo con mayor cantidad de minutos. Pero así todo de Pol no llegó a ser titular indiscutido. Y así tenés una cantidad de argentinos impresionante que ha pasado por el Atlético de Madrid sin pena ni gloria. Por ejemplo, un involucrado de este fichaje es Neuén Pérez que no sé si se va a hacer porque, claro, les digo, este video está siendo grabado un par de días antes. Si se confirma, se está hablando de que Neuén Pérez entraría como parte de pago. Neuén Pérez, futbolista propiedad del Atlético de Madrid que ahora está en Udinese. Otro jugador que no he tenido en cuenta a pesar de sus muy buenas condiciones. Pero claro, con la Juventus como competencia y con Udinese ya no siendo un gran desafío para el lateral argentino, apuntó a lo que es la Liga Española. Una liga que curiosamente va a tener tres laterales derechos argentinos porque estará Foyt, porque estará Montiel y porque estará Molina. Así que vamos a poder compararlos mucho más de cerca los tres. Hago un par de acá porque te quiero comentar algo muy importante, muy clave. Empecé con mi canal de TikTok y estoy explotando mucho más el Instagram. Así que vas a encontrar esas dos redes sociales en la descripción si querés seguirme y tener más contenido de la selección. Por supuesto, tenés que seguirme ahí y vas a encontrar de todo. Así que estate muy atento. Es un gran paso a una competición de más calibre. También jugará con Atlético de Madrid competiciones europeas, competiciones importantes. Es un club de mayor talla, de mayor cartel, de mayor exposición. Tendrá como compañeros, por supuesto, Ángel Correa y Depol. Dos futbolistas que se confirmó continuarán en el equipo de Atlético de Madrid a pesar de los rumores de una potencial salida. Pero ahí está la duda. O sea, ¿va a jugar realmente? ¿Va a tener minutos? El lateral derecho, claro, es una posición que viene sufriendo mucho el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque desde que vendieron a Trippier en enero se estaba hablando de la posible llegada de otro lateral derecho. Pero nunca sucedió. Entonces debieron improvisar. Y entre las improvisaciones encontramos, por ejemplo, a Uaz que llegó como medio centro, llegó como mediocampista. Un futbolista que puede rendir muy bien en el medio campo que puede hacerlo como interior pero que además lo improvisaron como lateral. Y en medio de las lesiones incluso se quedó sin esa opción Simeone. Así que tampoco tenía para improvisar con él. Después aparece Marco Llorente que básicamente juega de absolutamente todo porque es muy polifuncional, tiene una personalidad y una adaptación a diferentes posiciones que la verdad que lo viene usando mucho Simeone. Pero se sabe Marco Llorente no quería jugar de lateral. Es un desgaste físico muy importante y tal vez no llega ese objetivo que tiene el futbolista de aportar más en otro tipo de facetas que no sean obviamente lo que hace el lateral que es un puesto muy desgastante si no estás acostumbrado a la posición. Entonces nos encontramos con una situación. Atlético de Madrid a día de hoy hasta la llegada de Nahuel Molina no tenía lateral derecho puro. No tenía un lateral derecho. No tenía un carrilero derecho. No tenía un futbolista que sea naturalmente o que haya jugado mucho tiempo en esa posición. Y ahora llega Nahuel Molina. Entonces uno supone, salvo que pase algo muy raro Nahuel Molina sumará muchos minutos en el Atlético de Madrid. Porque además no tiene otra opción el Atlético. O sea, esa es la opción que tiene. Los dos que pueden jugar ahí si no son Nahuel Molina son improvisados y pueden pasar que algún partido le den descanso a Nahuel pero en general va a jugar el argentino. Me parece que es una gran prueba para el futbolista de Scaloni que llegó a la selección que en muy poco tiempo se convirtió en titular que le sacó el puesta a Montiel aún habiendo jugado a Alexis River un gran partido final contra Brasil en lo que fue la Copa de América. Gran rendimiento. Ahora compartirá equipo por ejemplo con Depol un futbolista con el que comparte banda en la selección argentina. Recordemos Depol por derecha como interior y en el caso de Molina como lateral o carrilero o como quiera llamarlo porque es un gran futbolista de banda puede sumar mucho por la derecha. Así que ese tándem puede ir potenciándose. Esperemos Simón y los utilice de esa manera como para exportar directamente el bloque de Atlético de Madrid a la selección argentina. A mí particularmente no me preocupa como otros jugadores. Me acuerdo cuando hicimos el video de llegada de Depol a la Atlético de Madrid y hablábamos de lo que me preocupaba de que juegue o no porque una de las dudas era justamente Marco Llorente que también compite en el puesto en el caso de Molina con esa salvedad de que no es lateral pero hablábamos mucho de la cantidad de minutos que podía llegar a tener Depol. En este caso la verdad tengo un 90% de fe de que va a jugar todos los partidos 95%. O sea, no tienen otro en la posición así que van a tener que jugar de esa manera. Y merecería mucho la pena porque Molina sabemos es un gran futbolista un jugador con mucha calidad a nivel ofensivo puede generar muchas diferencias en lo que es el circuito de juego en ataque así que lo vamos a seguir por supuesto todas las semanas. Atentos a lo que se viene en los próximos días vamos a subir muchísimo contenido de la selección por supuesto seguimos analizando las principales ligas europeas y los principales conjuntos rivales a los que enfrentaremos en Qatar. Muy atentos a lo que se viene y pronto va a haber alguna otra novedad que no les puedo contar todavía pero les va a gustar seguro así que nos vemos en apenas unas horas con mucho más contenido.